Decías, para aquellos que nos están viendo, dices, él sabe lo que me ocurrió a mí, me sucedió. Para aquellos que no sepan qué te ocurrió, ¿cómo lo explicarías? Pues que me echaron en un minuto de un día para el otro, básicamente. No, pues mira, el 17 de diciembre del 2011 estábamos presentando el coche del 2012 en la Torre Cepsa de Madrid, con toda la prensa y con un montón de invitados y patrocinadores, y el 18 de diciembre a las 8 de la mañana me echaron, a las 8 de la mañana, en un minuto, a mí y a mi compañero de equipo. El día siguiente. Sí, y eso no es un problema, el problema no fue ese, el problema fue que dijeron que era por un motivo, o sea, que eran buenos, somos muy buenos pilotos, pero que no éramos ganadores, entonces, claro. A mí lo que me molesta son las estadísticas, que estábamos evolucionando un coche en un proceso de un equipo nuevo, que estaba hecho en Italia, y el segundo año fue bien, ganamos a campeones del mundo, ganamos a equipos que tenían el doble de presupuesto que nosotros, hice 31 puntos, estaba en mi mejor momento, y el año siguiente veníamos con un coche mejor. Claro, colocan a Richardo, Richardo está a dos años, no me supera en puntos, y él entra en Red Bull, entonces, yo no vengo aquí a decir, yo hice, yo dejé de hacer, pero me molesta que se juzguen como méritos distintos, con criterios diferentes, a pilotos, con el mismo, o se supone con la misma herramienta, y eso es molesto, porque es un deporte y se ha de juzgar por rendimiento y por resultados, no por posiciones comerciales ni intereses, y eso es lo que a mí me dejó dañado y decepcionado de lo que me he dedicado. Pero, no me puedo quejar en el fondo, porque esa misma gente del Toro Rojo, fueron los que me llamaron cuando yo tenía 15 años, y corrían karting en España y en Italia, y me dieron una oportunidad, y sin ellos no hubiera podido nunca correr en coche. Me lo pagaron todo, y corrí la Fórmula 3, hice grandes campeonatos, me han ayudado y me lo dieron todo, con lo cual, ¿quién soy yo para juzgar, no? En el fondo. O sea, el vaso no está medio vacío, sino está medio lleno, y es lo que aprendí al cabo de unos años. Primero me los quería cargar, y después entendí que la vida era maravillosa y que la experiencia no había estado tan mal. O sea que, esa fue la lectura. Has evolucionado. Sí. Has evolucionado.